muy buenas esto no va a ser un vídeo muy bien montado ni nada de esto no esto va a ser un vídeo real de la vida real porque qué está pasando muchas veces los cuento de que realmente se debería educar un perro no sé qué por qué lo cuento porque sé que lo estáis pasando mal los que no lo han educado porque lo sé porque las imágenes que estoy enseñando aquí con tres perros paseándose pasándolo bien según que parece porque todo parece apasionable etcétera pero que no es así no es así la realidad es que estoy sufriendo y mucho porque la perrita negra pequeña con su arnés amarilla parece una perra encantadora pero es una de las perras que no ha recibido ni socialización no ha recibido la educación de vida y está con un miedo atroz pero no sólo esto que aparte de esto que tiene el síndrome de que yo tengo que cuidar a mi dueña y ella me considera como mi dueña qué pasa cuando vienen los demás perros hacia mí ella las ataca que lo que pasa en un resort donde yo no suele tener jaulas es que no tengo jaulas todo el mundo tiene que vivir en convivencia yo normalmente hago la selección excelentemente y esta vez me equivocado por lo visto por circunstancias ella está aquí con ocho días me parece fantástico y espero que va a aprender mucho conmigo pero realmente esto hace que de nuevo puede deciros señores y señoras si tienes un perro como lo dije en el vídeo anterior y si no la mires una vez más socialización socialización y socialización es lo más importante si no tenemos un perro con miedos un perro que ataca a otros que él no dejan que otras personas se acercan a la dueña que me considera como la dueña ahora mismo por claro la dueña es ahí de vacaciones y está conmigo por lo tanto yo sé lo que estáis sufriendo porque lo estoy sufriendo mi propio piel por ello monto yo estos vídeos para ayudaros a considerar lo que se debería de hacer lo que sería bueno de tomarlo en consideración si aún estáis pensando de que hay mi perro demasiado joven olvídalo de verdad olvídalo cuanto antes se empieza mejor porque así tenemos un perro equilibrado qué pasa los que no lo han hecho están sufriendo como a lo mejor estoy sufriendo yo estos días que tengo que preocuparme de que ella está alejado de los demás perros tengo que poner separaciones tengo que procurar que yo no lo acerque demasiado a ella y que los demás perros me vienen a ver también y es un estrés continuo que pasa que si yo llevo el estrés que también le he comentado muchas veces a vosotros lo hermano y ellos lo notan y lo pueden notar en los perros porque los perros están así como qué coño está pasando cuando normalmente lo pasan pipa aquí corren juegan hacemos de todo paseamos pero como yo tengo esta miedo sinceramente porque ya ha atacado otros perros yo tengo este miedo que algo puede pasar yo hago todo súper relax súper lento súper pum pam pausado relajado controlándome mucho lo cual no es mi intención en mi resort donde estamos para el bienestar de los animales para que yo puedo conseguir que todos los perros se sienten bien cuando salen de aquí y estos par de días no ha sido el caso no ha sido en el caso ni para ellos ni para mí y es por ello que quería hacer hincapié de que yo no monto los vídeos para crear mi bien con vosotros yo no monto los vídeos para hacer publicidad hombre evidentemente algo pero yo monto los vídeos sobre todo para que vosotros estáis más consciente de la necesidad de que realmente a un perro hay que educarlo desde muy joven para que entiende lo que es vivir en el mundo humano ok pues gracias por aguantar este rollo porque necesitaba compartir con vosotros de lo mal que lo estoy pasando yo y por ello entiendo lo que pueden pasar vosotros que lo están pasando a veces mal con un perro de esta manera para un final feliz pues hemos pasado dos días tranquilos tanto cuco y yo hemos podido reconectar con relax hemos hecho unas sesiones de titán fenomenal os enseño aquí un minuto solamente pero ha sido genial de poder hacerlo porque ambos hemos podido relajarnos sentirnos bien el uno con el otro y ella ha ido relax a su casa así que estas sesiones de titán son fenomenal para sentirte bien tú y reconectar con tu perro de una forma diferente y